A pesar de haber varios artistas que prefieren el anonimato, no hay otros como Dadpun para mantener el recelo o su identidad. El dúo de música electrónica de Francia lleva desde inicios del siglo cubriendo sus rostros, dan pocas entrevistas y se conocen muy pocas fotos de ellos a cara descubierta, la mayoría de cuando eran más jóvenes. ¿Pero por qué tomaron esta decisión? Si quieres saberlo no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Cuando tenían 17 y 18 años respectivamente, Manuel de Juan Cristo y Thomas Van Garter fundarían a mediados de los años 90 Dadpun y unos años más tarde publicarían su primer sencillo, ya que por aquellos tiempos no habían optado por el anonimato se les pudo tomar una fotografía, esto para un artículo de una revista inglesa. Los dos aparecerían en su portada, además de tener varias fotos del dúo en su interior. Después de esto se les tomaron algunas fotos de ellos tocando en vivo. Y en algún momento entre 1997 y el 2001 los franceses decidieron remover su figura pública de su música y comenzaron a usar unas máscaras que no dejaban ver sus rostros. Y desde el año 2001 decidieron no volver a mostrar sus rostros en público y sus máscaras se convertirían en los místicos cascos que usan hasta el día de hoy, esto a pesar de que su fama creció enormemente en los años siguientes. En un artículo para la revista Rolling Stone el dúo diría lo siguiente respecto a ocultar su imagen. Estamos interesados en la línea entre la ficción y la realidad. No creemos en el sistema de estrellas, queremos concentrarnos en la música. Si debemos crear una imagen tiene que ser una imagen artificial. No queremos que se nos reconozca en la calle, quizás algunas veces la gente se sienta defraudada, pero así es como queremos hacerlo. Creemos que la música es lo más personal que podemos hacer. La gente entiende que no tenemos que estar en las portadas de las revistas para hacer una buena música. No queremos encontrarnos con gente de nuestra edad pidiéndonos autógrafos, porque creemos que somos igual a ellos. Incluso las chicas pueden enamorarse de tu música, pero no de ti. No queremos todas las poses y las actitudes de rock and roll que hoy en día son completamente estúpidas y ridículas. Aun con esta decisión el dúo ha hecho colaboraciones con famosos artistas. Incluso aparecieron y hicieron la banda musical de la película Tron Legacy, en donde salen como DJs en la discoteca. Sus icónicos cascos les proveen oxígeno y tienen un sistema de refrigeración que los mantiene frescos cuando los usan en presentaciones o en alguna entrega de premios. Se han vuelto muy icónicos y mucha gente los reconoce tanto por su buena música así como por su vestimenta. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Sabías la historia detrás de los cascos de este dúo? Si es así déjame tu comentario y si este vídeo te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.